Este es el big one Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin waste Para ver más face to face Llamen location, mandenme location Te pone triple X como explanation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor A donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sales con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami En qué momento Ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le desayunos a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te maté fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Mezclamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Fernete lo hice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche va a meterle a Cresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompen Mami tengo lo de después Vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver como lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Las 4 a M, las 5 a M Con esa bebé yo no frené La invito a laughter porque se parte Que bueno darte y date otra vez La lleve pa' Neko y queda amando el sur Ahora está pidiendo que la asume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready, la luna llena y con todos mis perros salimos a casar Si el party se pone Ni prendemos blanco y prendemos blanco y prendemos blanco y prendemos blanco y alguna gata Se me va a pegar a pelear En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fer-me te lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fer-me te lo hice 70-30 El party revienta El party revienta